¡SAN LUIS BOTOYÉS! ¡SAN LUIS BOTOYÉS! ¡AYA DEL ROSARIO! ¡LUIS BOTOYÉS! ¡RICO! ¡CHUCHO! ¡AILA BATOYÉS! ¡EL PERRY Y EL PINGUINO! ¡CIDRA! ¡CHECO! ¡Y DICE MI SAMA COVELA! ¡SACUÉS DE PA! ¡VOY CON EL REY! ¡VOY CON EL REY! ¡Un gusto mirarse! ¡Por primera vez! ¡TREMENDO FLORS! ¡KVSS! ¡FOGNETAS DE LA BARRIO! ¡TOLUCA! ¡GAS TIACO! El, el, el reyota, el prueba! ¡El, el, el reyota, el prueba! ¡UNZUENA! ¡SIEMPRE COMPRE! ¡SUS DESCARGAMINERA! La banda pide que le toque hueva, la banda pide que le toque hueva, la banda pide que le toque hueva. ¡Y dice! Gumbia para ya hacer, José, su organización, chicos humanos, X-Mig, X-Mig, reyes de salón. ¡Y dice! Y que suene, y que suene, que suene, cumbia. Hoy es anoche para mis seis codos, al estilo del rey. Sí, 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 sí. El gorro del rico, Shaly, el chame, chame los toros. Pechugas, el quince, el gato y el matón. Chame con mi cervo, la guanaburra, su dieciséis. Borrio Capulín, que baile la curia. Dices, todos los caballos locos, ese pince perris. Hola, banda pide que les toquen, vamos a bailar. El camino no ha sido fácil. Los asesinos nos han hecho crecer. El amor en este ambiente no nos ha dejado. Un caer, adiós nos venimos, a los queens, en cada evento, al que asistimos. Estamos siempre apoyando a nuestros sonidos, nuestros sonidos preferidos. Toma la organización a todos, esa ternura y el pelo. Perris, Sida, Pinota, Chaco. Chiquitos, Orquídea, Pequeños Sibes, Arcángelucos y Elbofitos. Chiquitos, Orquídea, Pequeños Sibes, Arcángelucos y Elbofitos. Chiquitos, Orquídea, Pequeños Sibes, Arcángelucos y Elbofitos. Así, sin lo que asomar, la tremenda clave. Publicismo de retorno, baila la cumbia, papá. Báilala pa' el pía. Y dicen los latinos tres el moja, también el gusano Uno, dos, tres, organización fantástica Es el mojo, toño y el bajel, también el hilario, sudo, suy, secas Y ese va el cumbia Vamos a enviar el último temita de la noche Vamos a enviar ese temita Ya viene el príncipe negro Ya viene el 20 aniversario de publicidad de ratón Ya viene la mera verdura del caldo papá El famoso tres, otros para locos, Cañada Grande Se llama la luna, la luna y el mar La luna y el mar son testigos Cuando presenté mi razón Si lo es, si duraba limón, pico y pinocres Que todos vayan, que vayan a donde La luna y el mar son testigos Está muy agresivo eso Y anoche la falla y el cego Si lo es, 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 si lo es. ¡Vaya luna y el mar son testigos! ¡Voy, el mar son testigos! Todos los controlantes mics ¡Rubias Gracias! ¡Dumpisjes! ¡Ya penepe! Porque el contribute ¡Saborri... ¡Auris! Siempre con el rey ¡Princess Con un plazo! ¡Princes con un plazo! ¡Herbosa Lucy! ¡Anaña! ¡Niña del barrio! ¡Yo bebé! ¡Y dice para el ven a inchocho! ¡S ведera Pach tv! La luna y el mar son testigos, de aquella noche, pocos pero locos, cañada grande, lejos, vida, 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 vida. La luna y el mar son testigos, de aquella noche, pocos pero locos, cañada grande, lejos, vida, 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 vida. ¡Reisa 3! ¡Aaah! ¡Con publicidad el corazón! ¡Viene! No I.J.? Y con la única, la única y auténtica, ¡Bobos Perrona! ¡Ja, ja, ja! Desde San Luis Poloci, el único y auténtico, rey del Huerba. De aquella noche en la playa, la luna y el mar, tú ves entre mis brazos, Eterno Amor, Shuki, Chaneke, Cristian y Oscar, en mis brazos, son las calcitas para beber. De aquella noche, uno, dos, tres, fantástico, yes, de nuestros amores, otra vez, que se lo ignoran, como chicos, doños, chicos, también de coer. La luna y el mar son testigos. Mis amigos de esta noche, bien agradecido con todo el comité organizador, gracias publicidades de Ratón, gracias a todo el equipo, a todo el staff, esta noche, gracias, gracias. Mi compañero Chucho Vela, su sonido, Lumi, el señor de las, la luna y mil, testigos que digo mil, y aquel un millón se va a hacer. Ya se la venta, ya se la venta, ya se la venta el disco de Chicholvera Y también pasar a la venta aquí en esta cabina el disco del Rey del Guepa Y también vamos a meter los boletos para que se vaya a esta